algo que quiero decirte me dirijo hacia el sur he recordado algo joder si que yo ya vengo de allí bueno me está buscando mucho por ahora si me está gustando muchísimo eh aquí aquí un NPC será el ahora entiendo ah no el NPC es el Santa Trina si Santa Trina claro pues no se vamos a echar un vistazo por aquí ¿no? yo los dragones esos ya estoy harto de matarlos no dan nada si dirán algo pues bueno pero es que no dan nada un poco hasta los cojones de matar a dragones la verdad hasta los cojones de matar a los dragones joder joder hay una gracias una bajadita una bajadita gracias por el follow vale he visto ya arriba un mausoleo de esos voy para allá ah no pues es una isla a ver a dragón gordo ha sido no no yo todavía lo estoy dejando ahí lo estoy dejando pasar ay dios un zamor de estos extraños joder puta ayayay grosero no no ¡Gracias! 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 ¡Sepulturero 1! ¡Flecha Atrayente! ¿Flecha Atrayente? Y que hacen las flechas atrayentes Atraer, entiendo ¿Qué es lo que más te ha gustado desde hace hasta ahora? La zona de Mesmer Toda aquella zona me ha parecido flipante Súper bien diseñada Quiero ir a esa isla No hay ninguna cueva por aquí o algo ¿Me lo mataste? Sí Uy Uy No hay ninguna cueva por aquí o algo ¿Qué es eso? ¡Ey! Venano cule Hostia, está duro ¡Guau! ¿Cuántos combos tienes? Sí ¿Es un Bok? ¿Es un mono como Bok? ¿Es un mono como Bok? Empieza con los follows, bienvenidos A ver el mono ese, está mamado del cabrón ¿Es un mono? ¿Es un mono? ¿Es un mono? ¡MACACO! ¿Una Skirl, en serio? ¿Este bicharraco de mono para eso? No, penes irritados Otro mono Madre mía Lionel Andrés Messi Cuchitini, eh ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Uah! 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 Pitos, 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 pitos No puedo abrir el mapa Me va a disparar ¿En qué momento se debería ir al sur del mapa? No sé, yo estoy yendo un poco a lo que me canta los cojones Así que no sé decirte Semi-humans Ah ¿Quién eres tú? Uh Es una reina semi-humana, eh Miniboss, ¿verdad? Debería Una reina semi-humana Es opcional Parece ser No lo sé Es que yo no he pasado el juego, ¿no? No sé decirte Pero sí Tiene toda la pinta No sabía Madre mía reina semi-humana ¡Hostia! Una hostia Eh, por favor Con Dios ¡Ah! ¡Ah! ¡Groseros! Espada de alineación estelar ¡Guau! En mata vuestra reina Soy vuestro rey Me tendréis que obedecer Eh, id a robar bancos Y a quitarle casas a los ricos Venga A ver Destreza Sobre todo Inteligencia también Línea de estrellas De once Esta habilidad Que recibe su nombre De un maestro espadachín Semi-humano Impuye energía mágica Las piedras refugentes alineadas Y ejecuta Un ataque de tajo Repítelo para ejecutar Dos ataques adicionales Cada vez más dañinos ¡Qué bueno! Pintaza, ¿no? ¿Es katana? ¡Ah, sí! ¡Es katana! ¡God! ¡Es katana! ¡Es katana! Cuando su reina Les otorga Esta arma Los espadachines Juran encontrar La verdad Que se esconde Al final De la procesión De las estrellas ¡Guau! ¡Guau! Es una convalaria ¿O no? ¿O no? Una de más diez Acuérdense de estas palabras Convalaria de más diez Ahí está Ya me conozco Tus argucias Juego En todos los barcos estos Hay eso Con la muerte Con la muerte ¿Verdad esto? Desde aquí Hola, soy vuestro rey ¡Hola, soy vuestro rey otra vez Obedecedme ¡Uy! Esto le se la pela Al niño ¡Niño! Gente Gente, recuerden que tenemos Promusio Con Instant Gaming Si ustedes compran Si ustedes compran el jueguito A través de mi enlazo Cualquier juego que quieran Que están siempre más baratos Hacen un favor al canal Muchas gracias Os amo Vale, voy a ir pa' acá Que no he ido No le llegó a circular al niño, ¿eh? Y eso tampoco le ha llegado ¿Qué mata vuestra reina? Que si vuestro rey Es así como funcionan las cosas ¿Una cueva o me he fumado un porro? Porro Os amo ¿Cómo? Espada espiritual Pues dos espaditas hemos sacado de aquí Aquí estaba el cabrón ese Yo quiero llegar aquí Tiene que haber una cueva En algún lugar de aquí Tiene que haber una cueva Que te lleve hasta aquí Es que me juego las pilotas Por un momento pensé Que era una segunda de la otra No ¿Pero cuál es? Espada curva, ¿eh? De De Inteligencia y destreza Tajo del rencor Gira la cuchilla Al enemigo Invoca espíritus vengativos Que lo persigan Vuelve a pulsar Para seguir atacando Bueno Quiero ir a esa isla Sí, sí Armas Estoy consiguiendo un montón Quiero ir a esa isla Vale, por aquí es donde he ido Para allá Algunas ranas también Quiero ir a esa isla De ahí Estos siempre son con malarias ¿Ves? Con malarias Del 9 Muy bien Racistada, ¿eh? Tiene que haber una isla Algún lugar Que te lleve ahí ¿Cómo? Solo Dios sabe, ¿no? A ver Uy, el dragón de antes Chúpala Paso Ten por culo No quiero Aquí ya me parece Como muy lejos, ¿no? Para que esté la cueva Y ahora Gracias Gracias. Lirios de trina Plus, ¿eh? Pues no sé, la verdad. Así por moverme. De zona. No, estoy ya muy lejos para que haya una cueva. Pero tiene que haber un sitio, ¿eh? Cien por cien, vaya. Ahí se va donde está Santa Trina. Ahí no. Ahí se va donde está Santa Trina. Easy. 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 Easy, easy Una polla aquí ni nada Otro DLC No, no, tiene que haber Un TP o algo Algo tiene que haber ¿Y ahí dónde el árbol? Yo ahí no he visto nada No sé No sé Voy a echar un ojo aquí Una vez más Y si no, pues cambia esa Me llena verga Mira atrás Un tonto de mamorra No lo viste No jodas Voy, voy otra vez Voy, voy, voy Tiene un bifito negro Ah bueno Ah bueno Let's go Voy a ponerme Aquí A ver si hubiera algo Se me escapa a mí algo Parece que hay una bajadita No les parece Uh, buen rapón Ja 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 Lo que olfatea este Este videojugador Que tenéis enfrente En vuestras pantallas Me voy a matar, ¿verdad? No Zarso, zarso, zarcito Zarso, zarcete Putito y putete Lo que olfatea Este sagüeso Estoy yendo para atrás En verdad A ver qué hay Pito Explotan, ¿no? Pitos que explotan Parece que tu primer son No está mal Pito que explota Pero Hostia, creí que me había muerto yo Coño Ay Atajo Tanido, ¿eh? Es el mejor ¿Dónde estoy yendo, tío? Ah, encima del barco este Otra con Valaria del 10 Me cago en Dios Ya verás Es que no sé lo que es ¿Ves? Puedo llevar a... Ah, vale Puedo llevar a caballo 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 Que yo tengo olfato Gracias por el follow, Santos Porque estoy con tanto entusiasmo este follow Bueno, da igual Grandes, Santos Dale la bienvenida, Santos Grande, Santos, bienvenido Santos Santos Lo estaba pensando, ¿eh? Ese Santos Como mola Se merece Tío, ahora vamos a hacer todos los follows así, ¿eh? Todos los follows como muy... Muy entusiastas ¡Coque! ¡Bienvenido! ¡Uh! ¡Coque! Basta O no, ¿eh? ¡Hazle, Coque! ¡Uh! La tiene... Como un brazo, Coque ¡Vamos! ¡Uh! ¡Coque, hoy te vengo a ver! Tu colores siempre Defender, ¿eh? Hostia, hoy sube el último equipo a la primera, ¿no? Era Oviedo y... Español Suba el Oviedo, por favor ¡Estoy en la isla! ¡I'm in the isle! Joder, que pesados ¡Carno, esto es hacer un folio! ¡Verdad, eh! ¡Oye, oye, oye! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Carnate! Mr. Krabs, ¿eh? Que empieza el español, porfa Dios te oiga ¡Mr. Krabs! ¡Hostia! ¡Mmm, cangrejo! Mira mi fruta, fruta de rada, ¿eh? Tenéis que comer dos al día, recordadlo Estoy en la isla, gente Hemos ganado ¡Qué buena esta playa, eh, caribeña! Otro vice... No, ya está, ¿eh? Yo no quiero matar más cangrejos ya Pesados de mierda Los cangrejos, coño Eh, un objeto ahí, ¿eh? Hay que ir para allá Te puedo comer la fruta de las dos ¡Use va! Soy Lionel Andrés Messi Cuchitini No puedes hacerme daño ¿Qué es esto? Aceite perfumado de raná ¿Qué polla es esto? Consume PC para lanzar llamada hacia delante Botellita de un brillante Paño rojo Contiene un perfume Ah, pero no es arma Es consumible Sí Las bailarinas de raná Se mantienen Ocultan Mientras danzan Marcando el punto Álgido de su pasión Con una explosión De llamas abrasadoras Y dulces seductores aromas Un poco danzar el vientre, ¿no? Eso Y mira Buenísimo, cabrón Miquelón Gracias por el follow Bienvenido Grande Miquel Miquel Es una supercabra ¡Nim! Grande bienvenido Enorme Nim ¿Qué dices, hermano? Vale Aquí hay un gilipollas dentro O sea, es así Funciona así Da gusto Gracias a todos Es que hemos decidido hacer como Follow superentusiastas Ahora Dar una extracto la subo Hombre, cabrón Suscríbete y te la enseño Tengo una, ¿eh? Bueno A ver quién hay aquí dentro Gameplay Uy, esto es aquí en el trailer Gameplay Wow Me ha encantado su set de movimiento Uy, qué guapa Hostia Muchas gracias por el follow Que es que Grande Si te ha caído esto, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Me ha encantado el moveset de la bailarina Me ha dado pena, en verdad Me hubiera gustado verla Filo danzante De raná Capuche de la bailarina Vestido de la bailarina Brazal de la bailarina Y pantalones de la bailarina Pou Pou lejor Pou lejor Qué grande ese tío Es enorme Muchas gracias por el follow Prueba el arma al menos Bueno, perdona Es una ¿Qué es? Espada curva también Uy, me gustan mucho las espadas curvas, ¿eh? De destreza Full destreza Pura destreza Pure dexterity ¿Cuánto pide? 20 Oh Qué bonitas, cabrón Danza sin fin Pero no tengo requisitos Espérate, un momento Déjenme hacer magia Déjenme hacer magia Que creo que podemos hacer magia Falta uno Un momento Vamos a hacer magia Ayú, gracias por el follow Enorme Bienvenida Bienvenido Espectacular, ¿eh? Tremendo follow Guaso, ¿eh? Que nos ha pegado Vamos, Wally Cántale algo ¿Puedes enseñarme el mapa Para esta movida? Aquí, pero Para ir aquí Hay que entrar Para una cueva Que está aquí Estoy aquí abajo Estoy en el sur Vale Vale Eh Oh, muchas gracias por el follow Qué grande ¿No? Vamos a ponerlo Full cosplay Preciosísimo Preciosísimo Desolado Aunque tengas ese nombre Gracias Por ese follow No he acabado de entender Ah, no, no Hasta aquí llegó el maná Eh Jugador de souls promedio Eh Grande, Manu Por el follow Enorme, ¿no? Vamos, Wally Dale Muy chulas Ni el vestido Vestido flamenco Tengo un montón de armaduras Y de cosas Nuevas Eh A ver ¿Dónde está mi armadura? Mine armor ¿Dónde están? Ok Aquí está Aquí estamos todos los de siempre Los del frente Y ya están No, hombre Manu Sube la vintage, eh Vale Pues ¿Matamos al dragón? Ok Qué sé, tío Me apetece, en verdad Y aquí arriba no se puede ir No Lo de la Úrsida No he encontrado nada todavía Y esto es sitio de los cojones, tío Esto es el pico del dragón, eh Yo aquí tengo unos dragones Para matar también, eh Qué pereza me da matar dragones Jesús del gran poder Aquí se puede ir fijo Pero era por donde yo me había tirado antes Soy gilipollas Y esto era desde Buah, es que vaya vuelta, tú Es que la vuelta es Es curiosa, eh No conseguiste más No, el de arriba aún no El de arriba estamos en ello Necrolimbo, eh Los cojones Necrolimbo, esto Esto es más largo y más grande Vale, voy a hacer una expedición rápida ¿Vale? Para no hit Duro de cojones Pero bueno Veremos Veremos qué dice el tiempo Por ahora lo veo muy duro Pero bueno Nunca se sabe Vero de cojones ¿Vale? el tiempo el tiempo sin ti es empo es un increíble chiste que pasada de paisajes me vuelve la cabeza loca esto mira la luna ahí detrás wow es una katana ahí bien guaparda tenemos que ir a mirar también a la mesa redonda queda el bicho que hemos matado me acabo de equivocar ciertamente verdad en esa zona que es complicado no sé decirte contra una katana y una espada corta de inteligencia y destreza yo porque a ver entonces que he hecho mal es por ahí quizás no viste que es que llegó un punto donde no tomé un atajo vale claro es que no era desde aquí era desde aquí vale vale ya está ya está ya está ahora te enseño Kenka mira he conseguido en esta zona por ahora he conseguido esta tiro danzante esta espada espiritual y espada de alienación estelar esto es una katana que tiene pinta de una moonvale eso he pensado vale expedición rápida gente let's go otra o no vale aquí lo suyo es no caerse o sea ir por la parte de arriba 400.000 almas en el bolsillo un día más vale vale vamos a ver vale aquí es donde me he ido para abajo vale voy a seguir por arriba a ver si hay algo porque pues igual no pues igual no mira se ve largo el sombrío desde aquí que guapo que bien hecho está que bonito tío hola pasto buenos días guapo no no nada nada bacala volvemos para arriba vamos a seguir el río para arriba vamos a seguir el río al revés artista los paisajes son los paisajes son se te va a la olla por ahí ratas sucias ratas sucias ratas sucias ratas hola Gabriel por donde ingresas al río ahora te digo cuando tenga un hueco sin que haya 500 bichos intentando asesinarme todo el rato yo no he encontrado después de 3 días buscándolo porque yo creo que es una zona que no hay peinada efectivamente mira se baja por aquí me voy a caer ¡no hombre! ¡no! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Zona más lidosa, tío, con las piedras. Hola. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Cuerno plateado, el que tengo aquí colgado. Congrejo. ¡Cangrejillo! ¡Wow! ¡Wow! Pitos. Una duda, supuestamente han enfriado las armas de puño a dos manos. ¿Siente la diferencia? No han enfriado las armas a dos puños. No las han enfriado. De hecho, si a alguien le pasa el clip de ayer... ¡Uy! ¡Tortuga 2! ¡Tortuga 2! ¡Tortuga 2! ¡Tortuga bicéfala! ¡Qué bueno! A ver, el tema es cómo llego hasta aquí. ¡El mapa! ¡El puto mapa! ¡El mapa! O sea, no puedo subir por allí. Es para bajar. A explorar. No, esa gracia no... Es la de ayer, que estuve dando vueltas un rato. ¡Hoy 400.000 almas! Vale, vamos a ir a la mesa redonda. A ver qué nos da el boss que hemos matado. Ay, no puedo moverme aquí. Tengo que... salir de la cave. Supongo que nos dará su arma y algún hechizo. Seguramente de hielo o alguna cosilla. Aconte el imán que te guste, varios. Su arma, obviamente, que es de arcano. Arcano y fuerza. Gran hacha. Yotina giratoria. Sujeta la oja putida y... Un buen tetajo desde arriba. Y vórtice de putrefacción. Lanza torbiño de chorros putrefactos. Inteligencia y fe. Una magia. Por ahora me llevo un machete. En el pasado, la muerte fue quemada por una llama espectral. Incluso los restos de carne contaminada recibieron el mismo trato al morir. Me está tentando fuertemente a hacerme un respeto a... Un respeto a... Fuerza arcano, eh. Escala en B y en D. Tienen bastante daño base las armas, eh. No tienen tan buenos escalados, pero tienen buen daño base, eh. Estás full de estresa, eh. En A. ¿No ves la katana? En B. Full artes marciales. Quiero ver cómo verme se ríe en mi cara, eh. Artes marciales no sé yo, eh. Cuánto van a pegar. C, C. Gracias por el follow. Que ha habido follows ahí, no hemos dicho nada, eh. Gracias, Gaspera. Muchas gracias. Grande, ¿no? Y Dylan. Enorme. Muchas gracias. Yo te quiero dar... Algo de corazón. Vamos, voley. Vale. 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 Si me escucho si me canta también, por supuesto. Este está guapo. Es un brazo, literalmente un brazo, eh. Mira, el empalador. Eso es tan B, eh. ¡Vamos! Dale, Kitty, dale. Te sigo a todas partes. Yo te voy a poner un... ¡Piu, piu, piu! Ni, 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 ni. Muchas gracias, reina. 12 meses, que es un año, eh. ¿Y esta? Esta cercana también. De 25. ¡Quienka! ¡Gracias por el follow! Es que se ha ido voley ahora, que voley sale canciones de fútbol. Enorme, ¿no? ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, lo, lo! Está funcionando, eh, lo de cantar en los follows. ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Gracias por el follow, Borotas! Este látigo cuidado Ok Me perdí, vale, me encontré Esta cueva, ¿no? Estábamos Ojalá de aquí se vaya arriba Porque si no me voy a volver loco ya En este sitio Kitty, yo te quiero dar Algo de corazón Tus colores son mi vida La Kitty es mi pasión Panas Tengo antorcha, panas Panas, tengo antorcha Gracias Cálmense Tengo antorcha Relax Buenas, ¿qué opinas del DLC por lo que va jugando? A mí me están encantando O sea, duro como comerse un bocadillo de tuercas Pero O como echas un cubata con amoníaco No No, no, no Estabas scripteado, ¿verdad, hijo de puta? Te voy a perdonar porque estabas scripteado La culpa no es tuya, es de Miyazaki, ¿vale? Pero no vuelvas a hacerlo ¡Me cago en tu puta madre! Vas a esperar un parche Por salud mental Os estáis pasando, ¿eh? Yo no quiero agrediros ¿Me recordáis a Sif? Pero no me toquen los huevos, ¿eh? Quítense ¡Uy! Demasiado viejo para saber que esto se va a hundir ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Vale, falsa ¿No? Parecía Vale Vale Son seguidores de la madre informe, ¿eh? De igual que Moog Son fans de Moog, ¿eh? Sí, sí Bueno, gente Igual que fue un momento para testear esta mierda, ¿no? Eh... Pero son tarros normales, ¿no? Ah, no, son grandes tarros ¿Cuál creéis que probemos, gente? Enjambre de mosca sangrientas Enjambre de mosca sangrientas Este me convence por ahora, ¿eh? ¿Ya no aparecen los tarros estos que caminan? Sí, sí Ayer tuvimos experiencia con ellos ¡Pedro! ¡Ha llegado Pedro, gente! ¡Denle gracias a Pedro por el foro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! Es que se me está... Se me están acabando las ideas Tengo que repetir ya, ¿eh? Vale, encambre de sangrientas Esta me gusta por ahora ¿Cómo que dos o cuatro? Ah, que despide dos cada uno Venga, uno de estos Un gran daño de fuego De forma constante ¡Cajo! Pero yo no he invocado a nadie ¿Aquí se puede invocar? No, ¿verdad? Digo, si no me meto una invocación ahí, ¿eh? ¡Chill! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Siguiente ¿De dónde aparecen todos estos cabrones? Empate ¡Candela, candela, candela! ¡Eh! ¡Oops! 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 ¡Ugh! ¡Oops! ¡Oops! Gracias por ver el video. ¡No! ¡No! Cagadón. Este poder es mejor que el de Gatch, infinitamente. ¡No! 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 Voy a constatar ese facto. Ups. ¡Eh! ¿Nihil? ¡Oh! ¿Cómo que Nihil? ¡Pero es un Mogfan! Coña mala, ¿eh? Carne sanguinolienta sagrada. Aumenta la potencia físico y del arcano. Se dice que la sangre procede de la herida de la madre informe, por lo que jamás se secará ni pudrirá. ¡Vaya! Vaya. Llama dame fuerza en el juego base. Es un encantamiento. ¡Hostia! ¿Hola? Vale, vale. Es feo, hijo mío. Errida. Lo que haga más, que mayo... No temas en feo. Serrida. Mejor. Es feo. Lo que se vea. Te duele era. Cuatro. Mejor. Trabajo. Trabajo. Me aclipollas Cenicios de guerrero sanguinemigo Ah, ya está, ya me echan de aquí Ok Mucha sangre aquí, eh Por aquí he bajado Vale, pues sí, se acabó Y yo no puedo subir aquí ¡Ay, Dios mío! Vale, también quiero ir Yo ya no entré por aquí, ¿vale? Aquí hay un coloso Aquí hay como un campamento Lleno de muchísima gente Y un coloso Y aquí hay otro campamento Que no he estado En fin, cosas, ¿no? ¿Hay una entrada abajo O es volada mía? No, 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 no Hay ninguna entrada abajo Si te ponen eso Es porque no he salido Hola, he descubierto muchas cosas Hola Parece que es otro El cantamiento de Miquel el Cortés Mi devoción hacia Miquel el Cortés No ha cambiado debido a mi lealtad No obstante No puedo hablar por los demás No, espera Quizá esto sea una bendición inesperada Puedo usar la espada Para asesificar a los indignos Que no merecen Estar en la presencia de Miquel el Cortés Tendría que haberlo pensado antes Es hora de comentar las investigaciones Sobre quién no merece Estar a la vera de Miquel el Cortés Había un pasillo atrás Jodáis Liada Vuelvo, ahora vuelvo Eh No Me da pena Ese es el que estaba diciendo Ay, Santa Trina, no sé qué Por ahora No vamos a hacer sugerencias Decís que había un pasillo atrás En esa cueva Venga, vamos a mirar Vamos a rushear rapidito Buenos días, tardes Que me acordaste de ti Cuando la primera vez He vivido una fruta errada Es normal Es un homenaje Es un cristal novia de Santa Trina, eh Dímelo a mí Que acabo de estar en aquella zona Y se me ha ido la olla, eh Antorcha, soy colega Almejador Grande, eh Almejador Enorme, ¿no? De la milenia, por favor Almejador Hola, musmo ¿Cómo estás? Ah Hostia, tú casi me ha matado ¿Qué es este pasillo? Aquí ni nada, eh ¿Dónde hay un pasillo, gente? Aquí no hay ningún pasillo A la izquierda del altar Oh, shit Oh, shit No pueden ser Están gordis, ¿no? Barbacoa Ay, ay, ay ¿Por qué no le...? La tiro mal, oye Mierda ¿Qué? ¿Qué? God Ah Joder macho, es que vaya liada Solidad termodinámica Tengo fuego Tienes por el follow Batichico Que grande no Farmejito no Farmejito no Joder Parece que me he acabado un sábado ya te digo Que decís que aquí a la izquierda había un pasillo Ah Bueno, que queda un gilipollas aún Joder, madre mía Ah, pero no hay nada Todo para esto ¿Ese era el que decíais? ¿Te puedo suquear la coca? Ah, bueno F, 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 Farda No Pues nada, mamamos Mamamos duro aquí Pues nada, que irse No, no sé Por aquí no se suba arriba Vale, quería ir donde era Ahí, vale Hostia, la secta va dura, eh La secta va dura, eh Quieren ya Quieren empezar a purgar, eh A la gente sospechosa Tiene pinta de haber varios finales, ¿verdad? No lo contestéis Es una pregunta retórica Hostia, Richard Madre mía O sea, es que Ahora mismo yo estoy Viviendo en Black Mirror, eh Estoy viviendo en Black Mirror O sea, que el Richard Está regalándose en mi canal O sea, Richard Lo llevo viendo en YouTube Desde que el mundo es mundo Muchas gracias, Richard Rey Por esas dos regalas Mira, le ha tocado a Laura Muchas gracias, muchas gracias Eh, Black Mirror Ahora mismo para mí Esto es como Una utopía Vale, vamos a ver Ah, es que creo que aquí No se podía subir, ¿verdad? Por eso no subí La otra vez, claro Llevas tres horas ya Ayer estuve ocho Pesa la murciélagos, tío Vale, está la iglesia Que había nada de nada Y aquí No se puede subir, parece A lo menos por aquí A simple vista Ah, y ahí fueron ocho Me está gustando Ay, Dios mío de mi vida Vale Vamos a empezar la La purga De gilipollas Hostia, está duro, ¿no? Me vio Tranquilos Estos son inífugos No lo son No lo son No lo son Me voy a engañar Son deliqueas A su puta madre La verdad es que no he esperado Vale, a este solo le caen alrededor No, no, no Coño, alrededor ¡Eh, tú qué cojones eres! Bueno, estoy más muerto Vale Ven aquí, chulo ¡Epa! Ven aquí, chulo Estate quieto, ¿vale? Voy a cambiarme de armas Voy a bufarme Y voy a partirte la cabeza Pero Respetame los tiempos Tengo 100 bastones ahí No he encontrado ningún bastón todavía Todo esto Llevo más los viales Pero creo que da igual A ver Si estáis en el Discord ¡Hijo de la gran puta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Mata a tus amigos! ¡Perfecto! ¡Es que me parió! Vale No pasa nada No pasa nada porque ya sabemos lo que hay, ¿no? Datita Esta está Efectivamente ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La que salía en un momento ahí, ¿eh? El vial lo llevo mal Hay que ponerse... Este ¿Cómo te ha puesto, eh? ¡Jo, eh! ¡Hasta arriba, tú! ¡Sevilla, eh! Vale ¿Cómo las socas? ¿Qué tal? Que no chocas, eh No confundan Me acabo de cagar a mí me sus muertos A mí me los son muertos, te has cargado Es que esto es una excursión de gilipollas, ¿eh? Este sitio ¿Qué tal? A ver esto ¿Cómo recupera esta mina? Ah, no, no, no No es esta mina, coño A la mierda del mobiliario ¡Ah, upa! Venga Let's begin No, cabrón ¡Toma ya! ¿Sabían esa gente que tiene ni frames con el caballo? Eh, no sé qué pasa ¿Sabían gente que tiene ni frames con el caballo? Así se esquivaba antes a la... A ver, a ver Me salgo otra vez ¡Potty, eh! Me han salido a medias Joder, macho Es que... Una mecánica No, así ya estaba Cabrón, estoy como que muy agresivo, ¿no? A ver Cáete, cabrón Me perdí Que flipas, eh Estafa mega piramidal Que no le llego con el ripost, tío Bueno, pues nada Me aprovechaba para hacer cosas Estafa piramidal ¿Esto qué es, tío? Ops Ufa Cabrón El terreno es una cosa, eh Ops Cáete, cabrón No, hijo de puta Eres malísima ¿Qué hitbox es esa, tío? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? What the shit? ¿Qué hitbox, eh? ¿Hitbox momento? José Antonio se llama este, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de llamarse José Antonio Tiene toda la puta pinta de llamarse José Antonio Adiós, volei Vaya bien la tarde, hijo Un respeto, no No habrá respeto para los que no respetan Míralo, ahí viene arrasando la vida, eh No respetas absolutamente nada, tío Hostias Eso no ¡Calla, tío! ¡Cuánto rango tiene esa mierda! ¡Por favor, basta! ¡Os odio, tío! ¡Os odio! ¡Es el enemigo más mal hecho de la historia de From, tío! ¡He hecho de menos al gigante de fuego! ¡Lo juro, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡La entra, la entra, la entra! ¡Vale, vale! ¡Y me llega, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Acojonante, tío! ¡Ya! ¿Ya pedazo de hijo de puta? No puede ser ¡Ay! Easy Lágrina de cristal carmesí reseca Como, mi pito Restaró claramente los peces Los peces de los aliados Tengo amigos Tiempo A, una tribu subyugada Tiempo A, una tribu subyugada Descubrió una retorcida deidad Y se tornaron ensanguinemigos La madre de la verdad La madre de la verdad Fue su salvadora La madre de su puta madre Vale, bueno Lucy ¿Por qué no puedo usar el caballo? Ah, porque está mu... Ese compa ya está muerto Tomás no lo han avisado ¿Señoras tu mapa? ¿No te quieres spoilear? No, no me spoileas de nada Si no estás seguro Silencio ¡Olé! Ya puedo subir otro nivel del árbol, creo No puedo subir al caballo No tengo estos Vale, ya ponemos la espadón Que dice mi amigo Ladri ¿Cómo estás? Está mierda afuera ya Ese compa ya está muerto Más no le han avisado El caballo Vale, ya está vivo ¿Cómo se ha cepillado todo el mobiliario, eh? El cabrón del gigante de mierda, gilipollas ¿Sabes que es más difícil de lo normal el DLC? No Es difícil Pero más de lo normal, no O sea, los DLCs de From Sí me han sido más difíciles que el juego base O sea, más difícil un poco O sea, a nivel de mecánicas de bosses Sí, son más difíciles los bosses de aquí Que los del juego base Pero, bueno Tiene mecánicas para llevarlo mejor O sea, es más difícil para no hit, sí Pero es que parece Yo una cosa que no sé con quién hablaba ayer, ¿vale? Creo que con Zekio Por WhatsApp Sí, fue con Zekio Que estamos como acostumbrados, ¿vale? A que lo no hit sea lo normal Para nosotros me refiero, ¿vale? Para los que hacemos no hit Y no es lo normal Lo normal es que te inflen a hostias Con Frida AliExpress, ¿qué haces? ¡Wow! ¡Wow! Agredirme con una ballesta Es muy gracioso, ¿verdad? Toma Toma ¡Bukake! Los hermanos Callahan, tío De Oliver y Benji Joder de puta He leído abajo Spoiler No sé si alguien ha escrito algo Pero por favor Que lo borre Y van en al que lo ha puesto Joder, ningún modo ¿Qué? ¿En serio? Es que no quiero mirar el chat Solo he leído spoilers No he leído arriba O sea, lleva baratos Y mira el chat No, toma por culo ¿Qué cojones vas a venir aquí a spoilear? O sea, y se ve que era gordo Que todo el mundo Todo el mundo estaba diciendo Que era gordo Así que Ahora vas Y se la chupas al Rubius Aunque ha pedido perdón Bueno Pues Antes de ir a un sitio A pegar spoilers Te lo piensas dos veces Lo siento Coño Que se la ha escapado al chaval A ti te parece normal Estar jugando un juego Y soltar spoiler Que ha sido el boss final O algo así ¿Te parece normal? Coni Porque a mi no me lo parece Sinceramente Cojones tío Vas a venir a pegar un spoilerazo Sin saber por donde voy Es que me parece acojonante Esas cosas no se escapan Claro que no se escapan Adiós Ya lo siento, eh Y yo te acepto las disculpas Pero Lo siento Pero así no funciona la vida Juramento dorado Golden bows De consumibles O sea Vosotros en vuestro stream Haced lo que queráis Pero Si alguien viene No sabe por donde voy Y me suelta Spoiler de bosses Supongo que de late Y bien tochos Pues lo siento mucho Pero aquí no O sea claro Tú preguntas y dices ¿Qué has hecho hasta ahora? Y ya luego Lo que según lo Me cago en Dios Y según lo que yo conteste Tenías harto, eh Pero hombre No se puede ir Soltando spoilers Así Frescamente Tú, hostia Qué guapo La Twinblade que tiene Vale, aquí viene un objeto La puta mierda Ah, puedes hacerlo Si te va a nea Ya está Es la putada De jugar en dieta Los juegos Pero es que la gente Tiene que aprender A respetar un poco Amigo o enemigo Perfumista Perfumistas Plural No, es que justo he leído Spoiler, spoiler, spoiler Y no he querido leer el chat O sea, ha quitado la vista El chat Ole, ole Mira, mira Muy bonito No os empecéis a buffar Entre vosotros, eh Pedazo de puercos Aquí él está Señor Si hay perfumistas Si hay perfumistas Tiene que haber algo Algún perfume Algo tiene que haber aquí En serio En serio En serio también pasa Lo puedo afirmar Joder Yo es que esta Realmente va a ser la primera serie Que subo a YouTube De un gameplay Nunca había subido Es que realmente Yo he jugado poco Pocos juegos Entre los en stream Porque como hago Un hojito al final Pues hago eso Abro Hago un hojito Cierro Pero no subo Nada O sea, subo si sale la run Si no, no subo nada Pero este Como que me hacía ilusión Y a la vez me daba miedo Porque A mí me pasó una vez La única vez que he intentado jugar Ahora me he acordado A un juego en directo Fue The Last of Us 2 Y el Primer minuto No Yo que sé 10 minutos Ya me mecaron el spoiler gordo Del principio Ni 10 minutos habían pasado Y fue como Bueno Pues ya está Cerré stream Y no jugué en directo ese juego Más perfumistas Ole, ole Capoeira Pa, pa No os buféis entre vosotros Que sois una banda de guardia No, 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 no La cae Greed Madre mía Pero cuánta gente hay aquí Tres El lado oscuro del internet Sí Pero a verte haciendo Buen gameplay del Monster Hunter Con el título de Rome Hostia, Rome ¿Se vuelve o qué? A mí me haría ilusión, ¿eh? El Tanaka El Offer El tú y yo, ¿eh? Reventando ahí Los monstruitos Estoy donde Cristo He perdido la chancla, ¿eh? Vale Voy a subir por aquí En este lago ya estuve Aquí había un oso Me acuerdo que lo maté La Cornamusa, ¿eh? Por eso, gente O sea Por favor Eso ya Ya todo el mundo No vayáis a un canal Sin saber por dónde va esa persona Con un juego nuevo Y le meteréis spoilers, tío Es que me parece De primero Del cerebro O sea, preguntad ¿Qué has visto hasta ahora? Ok Ya está Si juegas cosas de historia Por desgracia El modo sub es obligado Ya, pero a mí me da pena Yo no soy un streamer grande Como para tener el modo sub Connie, ¿sabes? Como me da cosas, tío Como, joder Estoy haciendo la sneaky De voces principales Digamos que sueltan memoria He hecho A León A Reyana A Mesmer A Romina Y al caballero de Santa Trina Creo que era Sí, el esqueleto C와io No Ni 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 Spotify Ni ¿Dónde está vuestro perfume? ¿Vuestro perfume? No me creo que no haya un perfume aquí Con tanto perfumista ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Y es que ya no es solo por mí Es que hay gente en el chat que está viendo la serie conmigo Entonces, yo qué sé Un poco de respeto, coño, no cuesta tanto El tiro del borracho, eh ¿Os acordáis de Churso? ¿Os acordáis de Churso exactamente, coni? ¿Os acordáis de Churso que les polearon el final del Den Ring en YouTube? ¿Y él fue a mear y se lo tragó? ¡Olé! Chispas ondulantes Sí, sí A Churso le polearon el final del Den Ring Eh ¿Qué perfumes tengo? Pues, por ahora tengo El de fuego El de rayo Y el de veneno ¿Cómo pasó eso? Pues se fue al baño Y miró las notificaciones del móvil Y había Spoiler O sea, miró las notificaciones del móvil Y esto que sale del comentario ¡Pum! El final O sea, a Churso sabe que lo está viviendo a fuego Y es como, tío Es que la gente no tiene vergüenza, tío Ahí está Pues te cabreas Rabias Y sigue ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Pues aquí no hay ningún perfume Parece ser, vaya Pues nada Vamos Me estaban los mojos a tope Sí, sí Pero claro, fue en YouTube Sigamos No voy a parar con ninguno de vosotros Caten por el culo Ah, es un coloso reventado, tú La Trister, pues va bien Hemos tenido un problemilla Un problemilla de alguien que ha spoileado Yo no lo he visto afortunadamente Porque todo el mundo ha empezado a poner Si eso pasa, gente Empezad a spamear a saco Para que se vaya del chat En plan Para que no se vea, ¿eh? Lo habéis hecho bien, ¿eh? Muchas gracias, en serio Y él empezó a spoile Un chaval ha metido spoiler Y pues Otra del guardián de la fragua No es que lo he echado, no Ha sido baneado Lo han baneado, obviamente Vale, estamos en la entrada principal De este lugar Hay que hacer el salto En el muro anti-spoilers, ¿eh? Eh, Avengers Es, no, no Spoiler gordo, pero mamán Una cosa es un comentario Que a veces se ha dicho Tal, has llegado ¿Has visto a...? ¿Has visto a...? Eso no, tío Si es un nombre Que va a ser obvio Que va a ser un spoilerazo No lo digáis Preguntad Si es tan fácil Como preguntar antes Rada, ¿qué has hecho hasta ahora? Ya está Comando de spoiler Eso no sirve para absolutamente nada Te lo aseguro, Shuri O sea, cosas inútiles De ser streamer Eh, poner un comando anti-spoiler No sirve para nada Llamo la misma armadura Creo que lleva la misma armadura Todo el mundo que ha pasado por ahí Vale, estamos en... La ciudad está inundada Pero... Uy, decapi... Un comando que responda A un texto grande Para que se suba al chat Bueno, ponedlo O sea, no tenéis permiso Yo no os di permiso Para hacer esas cosas en... De falta este y falta este ¡Eh! ¡El tono de Sekiro! ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale Tenemos un boss nuevo ¡Manti, muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No voy a echar... Eh, bueno Vamos a coger Lo que hay que coger, ¿no? Va todo bien, va todo bien Bueno, vamos a coger Vamos a coger Poca postura, me gusta Este compa ya está muerto Y encima, lo peor de todo es que nadie le ha avisado Poca postura, GG Mira, conocen ustedes Que son de espinas ¿Conocen ustedes a Hiroshima Y a Nagasaki? Pues ya lo conocen Hostia, Pinto y Valdemoro, ¿eh? Ven, armadea todos remolinos, ¿eh? Esta hoguera No veo, soy un nivel de este Hubiese sangrado el DLC, va bien O sea, la gente que la ha usado Que yo sepa, la ha ido bien Vale, típico No se abre por aquí Classic ¿Te acuerdas que ya la noche lleva una hora en el board? Resulta que era ese Pues tiene poca postura Poca postura Si le engancho dos R2 Va al suelo Me pasó ayer con Miranda, ¿eh? O sea, Miranda no Romina Sí, Miranda no Se llaman los pichos Tenía poca postura Y de dos puñitazos La echaba al suelo Espantallo, gracias por el follow ¿Qué ceniza llevo? Hoja rocosa Se coge O sea, lo que llevo Llevo todo desde el juego base Menos esto Que lo meto para los críticos Ya está Grande Espantallo Es famoso Lo conozco Lo que cambia el juego Según la build que lleve Es una cosa Bueno, hay que saber Llevar la build también, ¿eh? O sea, pensad que los puños Yo tengo que estar muy pegado Al bicho todo el rato O sea, no tengo rango Y habéis visto antes En el caballero de Santa Trina Que he fallado 100.000 ataques Ahora, si te engancho Si yo consigo tirarte al suelo Reza Reza porque se viene tormenta